Lo más conveniente para el combate contra los aspectos negativos de la reforma jubilatoria no es ir por la vía de juntar las firmas para un plebiscito constitucional. Creemos que hay aspectos que son de batalla política y de batalla legislativa, son cosas que corresponden a la ley y creemos que la Constitución en todo caso hay que mirarla de otra manera. Nosotros somos partidarios de lo resuelto por el Frente Amplio de ir a un gran diálogo nacional y un diálogo social apenas se inicie el próximo gobierno que esperemos sea del Frente Amplio y ahí sí ver con mucho diálogo con la sociedad avanzar en las modificaciones que sean necesarias. Nosotros seguimos pensando que esta es una reforma injusta que solo pone su peso sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras y bueno, en la medida en que la mayor parte de los impactos van a venir dentro de 10 o 15 años, tenemos el tiempo para analizar con mucho diálogo, reitero, en el próximo gobierno los cambios. Introducir en la Constitución estos aspectos como la edad mínima jubilatoria, como la jubilación mínima, etcétera, creemos que no corresponde, como no corresponde poner las tasas de interés, ¿verdad? O sea, creemos que la Constitución es un marco normativo en el cual uno no puede cargar de definiciones puntuales que son resorte de los parlamentos y de los gobiernos.